Buenos días y bienvenidos a Me gusta este libro, un programa realizado desde el Colegio Público Manuel Álvarez Iglesias, en Salinas, Asturias, por los alumnos del quinto curso de Educación Primaria. Mi nombre es Antón Suárez Muniz y quiero presentaros el último libro que he leído, que vienen los dinosaurios. La autora es Mary Popper Svon y las ilustraciones son de Salmurtoca. El libro está editado por SM y pertenece a la colección La Casa Mágica del Árbol, del barco de vapor. La ilustración de la portada resulta muy atractiva, ya que en ella vemos a un niño montado en un dinosaurio volador, mientras una niña lo contempla asombrada. En la portada aparecen varias ilustraciones pequeñas y una pequeña introducción al libro y una breve presentación de la autora. Es un libro fácil de leer, tiene 74 páginas distribuidas en 10 capítulos, con bonitas y numerosas ilustraciones. Mary Popper Svon nació en Estados Unidos en 1949. Su primer libro, Corre, corre tan rápido como puedas, fue escrito en 1982. Es una historia semi-autobiográfica de una niña que crece en una familia militar, pero su mayor éxito lo alcanza con la serie La Casa Mágica del Árbol, en la que cuenta las aventuras de dos hermanos que realizan numerosos viajes en el Tierra. Otras obras suyas, también dentro de esta misma colección, son El secreto de la momia, atrapados por los piratas y esta noche en el Titanic. Que vienen los dinosaurios, cuenta la aventura de dos hermanos, Jack, de 8 años y Annie, de 7, que encuentran un árbol con una casita encima. Suben a ella y ven un montón de libros. Jack vio uno de los dinosaurios y deseó estar en esa época. De repente, la casa empezó a girar y cuando se dieron cuenta estaban en la época de los dinosaurios. Estaban dando de comer a unos dinosaurios con aspecto de ornitorrinco cuando todos los dinosaurios empezaron a correr. De pronto, Jack vio algo que casi le hace desmayarse. ¿Qué pensáis que vio Jack? Si queréis saber qué sucedió, tendréis que leer esta emocionante historia. Los personajes principales son Jack, de 8 años, aventurero, valiente, divertido y listo. Annie, es la hermana pequeña de Jack. Tiene 7 años y es muy imaginativo. Enrique, es un dinosaurio volador y es buen amigo de Annie. Mi personaje preferido es Jack porque se parece mucho a mí. Me parece un libro estupendo. Me he entretenido mucho leyéndolo y he aprendido mucho sobre los dinosaurios. Recomiendo su lectura a todos mis amigos y a todas las personas que disfruten de sus libros y aventuras. Nada más por hoy. Me despido de vosotros con una estrofa que he compuesto para la ocasión. Leer, leer y leer. Siempre vas a aprender. Los libros son tan divertidos como los cocodrilos. Adiós. Hasta el próximo programa.